Bueno, ¿qué vamos? Ajá, aquí estamos, seguimos con más de Buenos Días DC y ha llegado el momento, uno de los momentos cruciales porque esta competencia tiene dos etapas. Primero cantan una de las canciones que ellas mismas escogieron y luego estarán cantando una de la persona que realmente va a estar dando ese concierto esta noche. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás lista para el reto? Lista. Ok, te coloco los audífonos, aquí tú vas a estar escuchando la letra de tu canción. Ok. La vas a estar viendo aquí en estas pantallas. Aquí tienes tu micrófono, tienes un minuto para cantar la canción. Ponte los audífonos, por favor, ahí también me vas a estar escuchando a mí. ¿Me escuchas? Aquí estoy y en cuestión de segundos vamos a ver en las pantallas el primer video. ¿Estamos listos, señor director? Tienes un minuto. Sube, sube. La persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. Vente conmigo, Kessy, por favor. Mónica, Mónica, Mónica. En este momento Camila debe estar diciendo, se nos acabó la carrera, tenemos sustituto. Pasa por aquí fuera de cámara, Mónica, por favor. Muchas gracias, muchas gracias y vamos a ver la opinión del jurado, vamos a ver la opinión del jurado, vamos a presentar al jurado. Ustedes ya lo conocieron a Radamés, que está con nosotros allí, Radamés Ávila, un comunicador que muchos de ustedes conocen. Está también Lorena, que es la maquillista, ella va a ver la interpretación y todo lo que las participantes están haciendo, porque son las finalistas. Y Jared, que también vino esta mañana para ser parte del jurado. Así que comenzamos, Radamés, ¿qué piensas de Mónica? Bueno, no sé si realmente eso lo tiene ella como hobby o como carrera. Vamos a esperar a la siguiente participante para tener entonces una base y dar una opinión más apropiada. ¿Pero te gustó? ¿Cómo denominas la voz? Realmente, mira, no me he despertado bien y ella colaboró para que yo siga durmiendo. De todas formas, vamos a ver. Siga dormida, Radamés. Pero en algún instante ya despertaré, ¿no? Ok, Mónica, digo, este, Lorenita, que me dejó hasta dormida a mí. Sí, no, yo pienso que Mónica está calentando su voz y vamos a ver, de verdad, vamos a ver para comparar, hay que escuchar a la segunda participante y, bueno, que gane la mejor, ¿no? Así es, vámonos con Jared, vámonos con Jared ahora. Jared, ¿qué es lo que piensas tú? Me voy a traer por acá. Bueno, sí, aplaudo que se levantó tan temprano y también estamos esperando que nosotros nos levantemos acá de los jurados. Oh, 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 no, no puede ser Jared, también. Es que todavía es muy temprano para decidir quién realmente va a ser la ganadora, nuestro jurado y también nuestras cantantes se están despertando en este momento, así como estamos haciéndolo nosotros. Pero vamos a seguir despertándonos. Le toca a la segunda participante del día de hoy. Se trata de Kelsey Suárez de Bolivia, que nos va a dar su mejor interpretación en este momento. Vamos a esperar la señal de nuestro querido director cuando sepamos que la canción ya está totalmente lista. ¿Lista, señor director? Es tu momento, Kelsey. Sí. Sí. Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Pedita mía ¿A dónde estás? ¡Wow! Kelsey, qué bonito ha cantado, pero yo no sé, déjame pasar por acá, no vaya a ser que me corten a mí mi cabeza. Yo no soy un jurado, yo no sé mucho de canto, por eso yo creo que es prudente que nuestro jurado nos diga qué piensan de Kelsey Suárez. Momento de tensión. Momento de tensión. Bueno, estoy ya con el jurado aquí, han estado muy atentos. Vamos a ver si el jurado realmente se ha despertado, señor director. Vamos directamente a hablar con el primer jurado. Hola, Radamés, ¿ya te levantaste? Yo estoy despierto. La joven me parece que tiene un buen futuro como cantante tremenda modelo. Y vamos a ver entonces si en algún ratito en la segunda canción también me da un poquito más, ¿no? Como cantante tremenda modelo. Ok, ok. Seguimos. Jaret. Bueno, yo soy de Bolivia, entonces aquí por los países, pero sí necesitamos levantarnos un poco más. La próxima canción vamos a ver. Ok, está top el jurado. Lorena, Lorena, ¿qué piensas, Lorena? Yo pienso que canta muy bonito y ese manejo de escenario parece que ya lo hace por varios tiempos. Entonces ahí está reñida, reñida la competencia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lore es la única que tiene una práctica levantándose todos los viernes a la misma hora y es la única que dice cosas que tienen sentido en este momento. Todavía Radamés y Jaret están, no entienden. Es que ella está mirando a otro artista. Radamés dice que ella está mirando a otro artista. Pero bueno, ¿vamos a tener más de karaoke? Claro, por supuesto. Vamos a tener muchísimo más de este karaoke y en la próxima parte presten atención porque tengo un número telefónico que nos va a ayudar a conocer a una persona que esta noche se presenta por esta área. No les voy a decir de quién. Después de la pausa venimos con más de Buenos Días de C. No se vayan.